Hola queridos amigos, hoy os voy a hablar de las bebidas que no te viene bien beber si estás en un momento de ansiedad, también de estrés, aunque son síntomas diferentes, pero bueno, específicamente en ansiedad hay cosas que seguramente estás bebiendo y que no te están sentando bien. Evitar estas bebidas va a hacer que tu estado mejore. Yo viví ansiedad varios años antes de mi despertar cuántico, de empezar este camino de consciencia y usé algunas de estas cosas que os estoy contando en este vídeo. Yo soy Cristóbal Amo de leydeatracciónyabundancia.com. Lo primero que tienes que tener en cuenta en estos estados de ansiedad es que el cuerpo se comunica contigo, el cuerpo te manda mensajes. ¿Cómo te manda mensajes y por qué y para qué? Bueno, pues te manda mensajes a través de diferentes dolores, a través de diferentes enfermedades o síntomas. También a veces te manda mensajes cuando te das golpes en un sitio, te haces heridas en un sitio, tienes accidentes de diferentes tipos. ¿Por qué te manda mensajes el cuerpo? Porque el cuerpo está conectado con tu esencia y simplemente quiere que resuelvas un problema, un problema en principio mental, un problema de cómo vivir mejor en esta vida. Entonces, como no consigues vivir bien en esta vida, como no te amas suficiente de diferentes formas, de diferentes enfoques, el cuerpo te manda mensajes para que tomes conciencia. Por ejemplo, cuando te duele mucho la cabeza, el cuerpo lo que te está diciendo es que te estás preocupando mucho y dándole vueltas mucho a un tema que no se va a resolver de esta forma mental tan fácilmente. Entonces, el cuerpo lo que te dice es relájate, te en paz, pero como tú no haces caso y sigues preocupándote mucho, esto produce que te duela la cabeza. En el caso de la ansiedad, ¿qué síntomas estás teniendo cuando tienes ansiedad? Pues muchas veces estás teniendo opresión en el pecho, nerviosismo, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo de alguna manera, más fuerte o menos ansiedad social, taquicardias, a veces también pensamientos negativos, obsesivos, dificultad para concentrarte y para recordar cosas. Por lo tanto, tu ansiedad te está produciendo síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas conductuales. Si no escuchamos, atendemos y entendemos estos mensajes del cuerpo, el cuerpo muchas veces sube su nivel de presión sobre ti para que tomes consciencia. Por lo tanto, lo que al principio puede ser una fobia social, luego puede convertirse en una agarofobia, incluso agravarse mucho más todos estos síntomas. Tú puedes tener un trastorno obsesivo compulsivo sencillito, de que estás todo el rato poniendo una cosa en el mismo sitio, arreglándola. Pero todo esto puede avanzar peligrosamente hacia estadios peores, en el que ya tienes que lavar la taza en la que has tomado café tres veces, pero te tienes que lavar las manos tres veces antes de lavar la taza en la que has tomado café y luego después de lavarla tienes que lavarte las manos otras tres veces porque has estado tocando la taza. Todo lo que no atiendas y entiendas en relación con los mensajes de tu cuerpo se puede agravar en ti. No me voy a extender mucho en la biodescodificación del síntoma de ansiedad porque ya os hice hace tiempo un vídeo que yo considero que es bastante completo en el que os hablo de la biodescodificación de la ansiedad. Si tecleáis en Google algo así como biodescodificación de ansiedad Cristóbal os va a salir. Algunas de las cosas en general que te dice tu supraconsciente a través del cuerpo es te estás equivocando, no estás actuando correctamente en esta vida, en este mundo, aquí has venido a disfrutar y aprender, estás sufriendo, te voy a poner algunos dolores que representan cosas simbólicas concretas para que aprendas cosas concretas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te manda la ansiedad? ¿Qué es lo que te vendría bien entender e implementar en tu vida como consecuencia de este mensaje que te está mandando la ansiedad? Pues como la ansiedad te produce que sientes miedo y preocupación continuamente, una de las cosas que tienes que hacer es desarrollar confianza en la vida, en el exterior, en las otras personas y en ti mismo. Una de las formas en las que adquieres confianza en todos los procesos de la vida y en ti y en otras personas es a través de adquirir formación e información, a través de estudiar en qué consiste todo lo que es el proceso de la vida y cuando tú lo entiendes todo y te haces más consciente, entonces tus síntomas, cuando tú entiendes tus síntomas y además tomas acción en la dirección que tu síntoma te pide, entonces muchas veces el síntoma por lo menos para de crecer, pero muchas veces también disminuye e incluso desaparece. Solamente con esto, yo hice algunas de estas cosas para eliminar, para sacar completamente la ansiedad de mi vida, como por ejemplo empezar a llevar una vida consciente. Otro de los mensajes que te está mandando este síntoma es que tú sientes en general que las demás personas no te valoran, no te estiman, no te aprecian, entonces lo que tú tienes que aprender a través de este síntoma y para sanar este síntoma es a valorarte a ti mismo. Una de las formas de valorarte a ti mismo, darte amor y respetarte es el tema de este vídeo de hoy. Si tienes ansiedad, deja de beber esto, estas cosas. Entonces, ¿qué cosas vamos a dejar de beber para que nuestra ansiedad mejore? Por ejemplo, cosas que te alteran más, cosas que contienen sustancias excitantes, estimulantes, por ejemplo, cosas que no son sanas casi casi en ningún momento de tu vida, ni aunque estés en un estado de salud completo y perfecto. Vamos a ver qué cosas son estas. Las bebidas energéticas, por ejemplo, contienen cafeína, taurina, entre otras cosas y son muy excitantes y estimulantes. Lo que a ti te viene bien ahora es paz mental. Por lo tanto, estas bebidas las tienes que sacar de tu vida lo antes posible. Imagínate que no puedes sacarlas, tienes que reducir su consumo lo más que puedas y cuando te encuentres bien y totalmente sano, pues tampoco te interesan para nada. En segundo lugar, hay otros refrescos que nos dicen que son refrescos sin azúcar, pero que en realidad, bueno, los refrescos en general o tienen azúcar que tampoco te viene bien o tienen endulcorantes químicos que tampoco te vienen bien. Y luego también muchas sustancias químicas que son perjudiciales en general o por lo menos no son tan sanas como alimentarse de verdura, fruta, legumbres, huevos, etc. Que de esto también os interesa, no solo eliminar estas bebidas que contienen cafeína, azúcares, endulcorantes químicos y tomar más. Bueno, hoy vamos a hablar de la bebida, no de la comida, ¿no? Pero te interesa también que tu cuerpo esté lo más limpio y sano posible a nivel de alimentación. Y de bebidas también os voy a dar algunas indicaciones. Aunque estos endulcorantes químicos, como por ejemplo el aspartamo, son legales, en realidad no te interesa nada químico en tu cuerpo, en general, en ningún momento de tu vida. Ahora que estás teniendo estados de ansiedad, más o menos agudos, con más motivo te viene bien quitarlos. De hecho, hay algunos estudios, pero yo ahí tampoco voy a profundizar ahora. Hay algunos estudios a nivel de alimentación sana y saludable que nos recomiendan tomar refrescos con el azúcar normal, que también es bastante malo, en vez de tomar la versión de ese refresco que pone sin azúcar, porque contiene más químicos que la versión con azúcar. Pero bueno, en general nada de esto te interesa en ningún momento. Ahora mismo, con la ansiedad, menos. Lógicamente también tenemos que meternos con la cafeína, no sólo con las bebidas que contienen cafeína, como las bebidas energéticas. También te interesa sacar de tu vida el café. Si no puedes sacar de tu vida el café, pues por lo menos redúcelo todo lo que puedas. La cafeína también nos pone nerviosos. Yo he tomado históricamente café, pues me imagino que como casi todo el mundo, ¿no? Un café a la mañana, a veces dos, a veces tres, pero bueno, un café a la mañana, a media mañana y muchas veces también un café después de comer. Curiosamente, cuando tú quieres dejar el café, a veces te cuesta, porque el café, el cuerpo te pide esa descarga de cafeína, ¿no? Entonces, si de alguna forma podríamos hablar de adicción al café, lo mismo que también existe la adicción al azúcar, aunque no es tan oído, pero existe adicción al azúcar. Si tú quieres quitarte el café y te cuesta, quiere decir que tampoco te interesa tanto. Yo he oído a muchas personas que se dedican al entrenamiento deportivo, a darte consejos sobre gimnasio, diferentes movimientos de grupos musculares, que hablan muy bien del café. Yo, mi experiencia personal, en cuanto empecé a ser un poco consciente de todo esto, yo me pasé al descafeinado y recientemente, bueno, y tomaba el descafeinado, o bien en botes de estos que tienen cositas solubles que le echasen al agua caliente, o bien el descafeinado para poner en una cafetera y que te saque café descafeinado. Yo antiguamente, en mi época inconsciente, tomaba estos cafés con mucho azúcar. Yo le echaba al café una cucharadita o dos o tres. Incluso a veces, no os voy a decir que igual o cuatro, ¿no? Y si era con azucarillos, pues como mínimo dos azucarillos de estos de sobre, ¿no? O de cuadraditos, a veces tres, como mínimo. Entonces, llegó un momento en que pensé que aquello era mucho azúcar en estado puro. O sea, no solo además de los refrescos con gas y con endulcorantes que me tomaba de tipo, no sé, Coca-Cola, Fanta, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me tomaba mucho azúcar en directo. Me gustaban mucho las cosas dulces. Entonces, hice hace cinco años aproximadamente, tampoco hace tanto tiempo, dije, esto es mucho azúcar, Cristóbal. Empecé a probar a tomar sin azúcar y dije, voy a ver sin azúcar, a ver cómo va. Desde entonces, no me ocasionó mucho problema tomar todas estas bebidas, tanto el descafeinado como infusiones, como lo que tomo ahora, que es malta con achicoria. Pero bueno, esto de la malta con achicoria, que va en unos frasquitos que cojo con la cucharita y se disuelve también en el agua caliente, esto lo tomo desde hace poco, desde hace un mes nada más. Pero me gusta, está bien. Entonces, tomo todo esto sin azúcar, sin endulcorarlo, con nada, ni con miel, ni con azúcar, ni con nada. Sí que suelo tener miel en casa, pero la uso cuando me duele la garganta o tengo molestias en el invierno, que hay catarros a veces y cosas. Entonces, no os interesa para nada, estamos hablando hoy de bebidas que te viene bien no beber si estás teniendo síntomas de ansiedad. No os interesa para nada el café. No os interesa para nada las bebidas refrescantes o refrescos que tienen o bien mucho azúcar o endulcorantes químicos. No os interesa las bebidas excitantes como las bebidas energéticas. No os interesa el mismo azúcar tampoco. Otras formas de tomar azúcar es a través de mucho azúcar, es a través de la pastelería y de la bollería industrial. Yo antes tomaba muchas, muchas galletas. Pues igual un paquete de galletas cada tres días, dos paquetes de galletas a la semana, de estos paquetitos que vienen galletas redonditas o de muchos otros tipos, muchos donuts de chocolate, muchas cosas. Y de hecho las he seguido tomando más de lo que me viene bien durante mucho tiempo hasta hace dos o tres o cuatro años. Ahora llevo unos meses que como muchas uvas porque curiosamente soy de mucho ir a la nevera y a ver qué hay y a ver qué no hay. Y a ver, entonces no sé, ahora tengo uvas y estoy dejando de comprar galletas. Históricamente tomaba muchos dulces, eso es mucho azúcar. Todo eso no te viene bien. Todo ese azúcar que yo tomaba seguramente corresponde con mensajes de mi mente diciéndome, Cristóbal, tienes que resolver el amor a ti mismo. Entonces, como yo seguramente, acorde a estos mensajes del cuerpo, acorde a los síntomas que yo veo en mi exterior, acorde a la cantidad de azúcar y de bollería y pasteles que tomaba, seguramente, acorde a todo eso, yo estaba sintiendo que yo no tenía mucho amor en mi vida, no tenía una vida dulce y amorosa, pues seguramente comía muchos dulces porque buscaba sustituir el dulce que yo creía que faltaba en mi vida. Pero realmente nada puede faltar en tu vida cuando tú eres un ser consciente y cuando tienes la información energética, emocional y espiritual correcta. Por lo tanto, atendiendo a los mensajes de mi cuerpo y a los síntomas que yo veía, cambié mi vida paulatinamente y cada vez empecé a tomar menos azúcar, menos bollería industrial, menos pasteles y menos galletas y menos de todo esto. Sigo tomando, pero mucho menos. Lo que sí erradiqué totalmente de mi vida es, por ejemplo, la leche de vaca en sus diferentes formas, aunque sí sigo tomando yogures y quesos y algo. Y también erradiqué totalmente de mi vida el café y las bebidas refrescantes, dulces o endulcoradas. Lo saqué totalmente de mi vida. Otra cosa que no te viene tan bien, nada bien para esto de la ansiedad, es el alcohol. También hace muchos años, como tuve muchos problemas con la... cuando te haces análisis de sangre, esto que... ahora no me acuerdo de la palabra exacta, de los indicadores que te dan que el hígado no está funcionando bien y todo esto. Entonces, ya hace muchos años dejé el alcohol gordo, por decirlo de alguna forma. Ginebra, rones, whisky, etcétera, etcétera. Yo creo que en el último año sí que me he tomado dos o tres gin tonics como cosa así excepcional de decir, venga, vamos a tomarnos uno y tal. Y siempre pido que me echen muy poquito de ginebra. Los alcoholes grandes los saqué totalmente o casi totalmente. Ha quedado... y en el año anterior pues igual también tomé un gin tonic o dos y en el año anterior uno o ninguno. Entonces, lo que sí tomo de vez en cuando todavía, además aquí donde vivo yo en España, en el sur, en Andalucía hace mucho calor, lo que sí tomo todavía es cerveza de vez en cuando, mucho menos que antes. Y también de vez en cuando, una buena copa de vino tinto o de vino blanco, mucho menos que antes. Estas son las cosas que no os interesa para nada en estos estados de ansiedad. Se me olvidaba, dentro de las cosas que no nos interesa, son también muchos alimentos procesados, procesados que, por su propia palabra de procesados, indica que también conllevan muchos azúcares y muchos aditivos químicos y muchos endulcorantes químicos. Bien, yo me di cuenta hace tres o cuatro años que los tomates fritos en latas, en botes, llevan grandes cantidades de azúcar y muchos alimentos procesados llevan aditivos químicos de muchos tipos. Entonces, ahora estáis con ansiedad, con diferentes tipos, formas, grados de ansiedad. No os interesa nada esto. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas para terminar, que sí os interesa. Os interesa una alimentación sana, limpia, frutas, como os he dicho antes, frutas, verduras, legumbres, ¿qué otra cosa era? Bueno, también os interesa alimentación sana, os interesa tomar infusiones, como por ejemplo de melisa, tila, valeriana, así también huevos. Se me estaba quedando en el tintero los huevos. Todas estas hierbas tienen efectos para tranquilizarte y relajarte. También en muchas ocasiones vas a ver en los sitios que te venden compuestos de hierbas que pone para dormir bien, también contienen estas hierbas. También puedes ir a herboristerías que específicamente se dedican a esto y preguntarles, oye, mira, no duermo bien, no tengo ansiedad o estoy muy nervioso, ¿qué me aconsejas tomar? A veces tienen en estas herboristerías, en estos centros dietéticos especializados, tienen compuestos de hierbas especiales para la ansiedad. También te viene muy bien el regaliz o la raíz de regaliz, tomado en infusión que regenera tu sistema adrenal, el que se encarga de generar adrenalina. También te puede venir muy bien un vaso de agua caliente sin más, porque esto es como una especie de bálsamo para tu sistema digestivo. También ten en cuenta que en la medida en que estás tomando estas infusiones de regaliz, de melisa, de tila, de todo esto, también es como si tomaras un vaso de agua caliente. Pero a veces también un vaso de agua calentito sin más, no demasiado abrasador, un vaso de agua calentito sin más, es un bálsamo. Luego todas estas cosas te van a venir muy bien. Para terminar, también te puede venir muy bien siempre un entrenamiento mental. Yo me dedico a esto. Tengo a través de mi página web leydeatracionyabundancia.com, podéis ver que yo me dedico a dar tanto cursos online que se refieren con títulos del tipo de riqueza consciente, el divino perdón o perdón para sanar, el poder de la mente, pide y se te dará. También tengo sesiones personalizadas en mi consulta a través de las cuales vas a recibir terapias AMA 3.0, vas a recibir información consciente para toda tu vida, para vivir mejor toda tu vida. También tengo durante estas, en estas sesiones y durante estos ocho años y medio que llevo con mi consulta abierta, he atendido muchos casos de ansiedad, muchísimos casos de ansiedad. Como en estos casos las personas les cuesta concentrarse, enfocarse y memorizar, a veces yo tengo un programa de cuatro sesiones que te deja bastante bien preparado para la vida. A veces en estos casos de ansiedad les he propuesto que he terminado este bloque primero de cuatro sesiones, que les he propuesto que hagan dos sesiones más o cuatro sesiones más, porque asimilan las cosas más despacio las personas con el síntoma de ansiedad. Sin más, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete al canal, pon comentarios bonitos. Yo en su día tenía ansiedad, ya os lo he dicho, antes de mi despertar consciente, antes del 2013 y yo tenía, desarrollé una fobia social importante, me daba mucha vergüenza salir a la calle y encontrarme con gente conocida, porque yo había vivido muy bien los años anteriores, pero continuamente me separaba, me divorciaba, sentía que no valía para tener una pareja, para vivir en el amor. Luego había perdido del 2004 al 2013 todo mi dinero, que era una cantidad importante, cercana al millón de euros y yo ya no podía, si me encontraba con un amigo por la calle, yo ya no podía decir, vamos a tomar algo, a recordar viejos tiempos, te invito a un café o te invito o vamos a comer, no tenía apenas dinero, entonces me encerré mucho en mi casa, estaba muy nervioso. Trastorno obsesivo compulsivo tenía más bien muy poquito, pero tenía muchos otros síntomas y a través de los cuales yo vivía muy mal, entonces cuando entendí que había otra posible, que había otra forma de vida, otras posibilidades, fue cuando empecé a sanar completamente, no sólo de la ansiedad, que yo creo que me tenía bastante pillado con diferentes cosas, también a veces tenía opresiones en el pecho y me costaba respirar, era como que tomaba aire, pero como que no se me llenaban los pulmones y muchas cosas tenía. Producto de todo esto también tenía estrés, aunque ya os he dicho al principio del vídeo que el estrés y la ansiedad tienen orígenes diferentes, pero también tenía estrés. Producto de todo esto yo me ponía enfermo con cosas sencillitas como una gripe y yo iba al médico a que me curara, pero claro, yo estaba enfadado con el mundo, ¿no? Entonces también me enfadaba con el médico porque a mí la gripe esa, en vez de durarme una semana o dos, me duraba tres meses, cuatro meses y yo volví ir al médico, oiga, que yo tomo lo que usted me ha dicho, yo no me curo, ¿qué pasa? No, no se preocupe, hace la gripe, es bien... O sea, me enfadaba con todo el mundo y con todo. Entonces, hay una vida mejor para ti y por supuesto la ansiedad tiene sanación total, por supuesto. Yo no me curé ni en una semana ni en un mes, así que tienes que entender que lo que tienes que hacer, independientemente de que desees sanarte de lo que tienes, lo que tienes que hacer es un tipo de vida que te va a sanar de todo o de casi todo, o que te va a permitir este tipo de vida cada vez vivir mejor. Por eso yo muchas veces digo que lo que también hago es enseñar estilo de vida, no solo sanación, no solo riqueza consciente. Bueno, quería hacer un vídeo de 10 minutos pero otra vez me alargo un poquitín. Ha sido un placer compartiros toda esta información y espero que viváis en un estado de salud completa. Un abrazo muy grande y hasta pronto.